¿Qué es el partido político? Los pueblos, los directivos de ese partido, quieren irse con algo y tratan de adueñarse de lo que sea. En el caso de la mayoría de los pueblos, lo que atinan a acogerse los dirigentes del partido que se va son las tierras estatales. Los terrenos que son de propiedad del Estado se los reparten muchas veces los dirigentes de esos partidos que están recogiendo que se van. Por eso usted vio que en día pasado en el área de Villa Altagracia intentaron tomar parte de Loma Novillero. Loma Novillero es una zona montañosa que por muchos años y durante muchos gobiernos se ha estado reforestando y se tiene en una condición extraordinaria. Y a una zona de esa loma se presentaron unos invasores, cercaron un pedazo y repartieron como que eso es de ellos. Y se lo iban a coger, tumbaron árboles, tumbaron de todo. Y todo el mundo en el pueblo dice que quienes están en eso son dirigentes del PLD. Y que esos dirigentes del PLD no quieren salir del gobierno con la mano vacía y quieren llevarse algo, ¿verdad? Entonces existe la preocupación de que pese a que las autoridades han controlado la situación, que en cualquier momento vuelvan. Y sobre todo, el temor es mayor y la gente debe estar más vigilante en esa zona, porque va a ser mayor el temor, ¿tú saben cuándo? En la transición. Después que se cuenten los votos y que los pledeístas estén claros de que se van, entonces ahí van a arreciar, ahí van a arreciar subjetiones por cogerse tierra y otras cosas estatales. Y ahí es que tiene que vigilar cómo se debe el país, porque a la hora de irse siempre estos partidos tratan, tratan de llevarse lo que sea. Así que hay que estar muy vigilante. ¡Gracias! ¡Gracias!